Quiero jugar con vos Quiero reír con vos hasta el amanecer Quiero que entiendas y que comprendas Que ya no hay nada más que vos Compartir con vos Olvidar con vos hasta el amanecer Quiero que entiendas y que comprendas Que ya no hay nada más que vos ¿Dónde va lo que tenemos? ¿Dónde va lo que queremos? No me digas que esto no es sincero Es la noche, las estrellas Dicen tu nombre Es la noche, las promesas Dicen tu nombre Compartir con vos Y intentar con vos hasta el amanecer ¿Dónde va lo que tenemos? ¿Dónde va lo que queremos? No me digas que esto no es sincero Es la noche, las estrellas Dicen tu nombre Es la noche, las promesas Dicen tu nombre Es la noche, las estrellas Dicen tu nombre Dicen tu nombre Es la noche, las estrellas Dicen tu nombre Dicen tu nombre Dicen tu nombre Dicen tu nombre Amén. Amén. Amén.